Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista de Voces en Contacto. Esta vez nos hemos venido hasta el municipio de Quesaltepeque, específicamente donde está ubicado el cerro, al que acá cariñosamente le llaman el Cerrito de Quesaltepeque. Aquí vamos a conversar con María Victoria Chávez, una mujer indígena pipil de acá de las comunidades y también ella es parte de la Asociación Nayarit Mujeres y Juventudes, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está María Victoria? Bienvenida acá a la entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias, gracias a ustedes también por estar acá en este lugar sagrado, un lugar sagrado, un reservorio natural de nuestro municipio, Quesaltepeque, en el Departamento de la Libertad. Aquí nos encontramos y como ustedes pueden observar, hay un daño ambiental irreversible, el cual está afectando a todas las comunidades en específico y en primera línea, a las de Santa Rosa arriba y a la San Francisco. Aquí se divide, digamos, las dos zonas que están en aquel mojón, que ustedes pueden observar allá amarillo. Y entonces de aquí para allá es Santa Rosa y de aquí para allá es la San Francisco. Pero los impactos ambientales no quedan solamente en este sector de primera línea, sino que también los impactos bajan hasta la placita de Quesaltepeque, porque ya el cerrito ya no absorbe todas las aguas y esta ya corre y llegan levantando hasta Doquines, ¿verdad?, en la zona céntrica de Quesaltepeque. Pero además de eso, como ustedes pueden también observar las humedades que se mantienen en las paredes y como decía al principio, este es un lugar sagrado y es un reservorio natural que lleva todas las aguas a las cuencas subterráneas y las cuales a su vez abastecen los pozos, los pozos de estas comunidades que van a continuar de esta manera, van a quedar secos. De hecho, ya muchos se han secado y otros se han profundizado tremendamente las aguas, lo que hace que ya las zonas altas donde las comunidades residen ya no alcanza a llegar el agua. Por eso nosotras hemos trabajado junto con las ecofeministas y el Foro de Agua y otras organizaciones para luchar, ¿verdad?, y detener esta depredación ambiental que son cinco empresas las que están comiéndose el cerrito, al cual ya llegó a su corazón, ¿verdad? Ya estamos acá, están ya queriendo llevar esta degradación hasta el nivel donde están las comunidades. Entonces, se murmura, se rumura, rumura que aquí quieren hacer centros habitacionales que precisamente no van a ser casas para nosotros los que habitamos en esta zona, sino para gente pues adinerada. Pero ese es solo un rumor. A nosotras aquí lo que nos interesa es que las empresas ya no continúen ninguna degradando esta zona y que nos dejen en paz al cerrito tal y cual está. Nosotras lo que queremos aquí es que esto se convierta en un ecoparque, ¿verdad?, donde las mujeres de las comunidades podamos ver cómo volvemos a darle un poco de vida al cerrito, ya que todos los daños son irreversibles. La jueza ambiental Cáceres vino a hacer todo un recorrido aquí el primero de mayo, si mal no me recuerdo, hace más de cuatro meses quizás, y ella dio en su informe final el resultado de su visita y ella pudo constatar de vista y de oído toda la problemática ambiental. Aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando que se ha perdido la biodiversidad. Aquí habían venados, cutusas, garrobos, tepescuintres, bueno, de toda clase de animales. A los agricultores les han dicho que hasta ahora, hasta este año, van a dar el permiso que ya no van a seguir cultivando y ellos han cultivado toda su vida acá. También podemos hablar del daño psicológico y emocional que para cada una de las personas que vivimos acá implica, implica el hecho que estén dañando un lugar tan precioso, tan sagrado para las comunidades. Implica que si nos dejan sin cerro, también nos van a dejar sin identidad cultural, porque aquí tenemos lugares que tienen el nombre El Cerrito, tenemos un centro educativo que se llama El Cerrito. ¿Y qué le vamos a decir a nuestros bisnietos, nietos? ¿Qué le vamos a decir cuando nos pregunten a dónde está El Cerrito? ¿Por qué se llama la escuela El Cerrito si ya no vemos un cerrito? Y yo le digo a la ciudadanía que es el teca, levanten su voz, levanten su voz, porque cada una de las personas vamos a ser responsables si no hacemos ni decimos nada para detener esta degradación ambiental. Nosotras le decimos a la gente que hay otras formas de construir que son ecológicas y que no equivalen a venir a destruir un lugar sagrado, como es el Cerrito de Quezaltepeque, como es Silopanco, o conocido como Ilopango, o como es el Cerro Blanco, ¿verdad? Que son lugares sagrados, que todavía hay vestigios de todos los grabados que hicieron nuestros antepasados, que hicieron nuestros abuelos y abuelas, ¿verdad? Entonces aquí hay implicaciones emocionales, económicas. Tenemos también, si ustedes pueden observar, que muy pronto van a haber derrumbes. Ustedes están escuchando el sonido donde va cayendo todo. Y allá tenemos cizas, heridas, sangrantes, heridas sangrantes. Y ahí están los abuelos saludando con su sonido. Ahí están esas heridas. Aquí está el corazón del cerrito llorando, sufriendo, porque es vivo, no es muerto. La gente dice material pétreo, material escoria, volcánica. Esto es sagrado. Si ustedes pueden observar paredes, ven cómo se va filtrando toda la nana agua, toda esa agua sagrada que sustenta las comunidades de la San Francisco, de la Santa Rosa y que también va a secar los pozos de anda, ¿verdad? Estamos hablando de niñas y niños que han sufrido toda la contaminación ambiental y del aire, que también estas empresas, que afortunadamente ahorita está descansando nuestro querido cerrito de tanto daño, porque gracias a la vida hay medidas cautelares, ¿verdad? Medidas cautelares que espero que se prolonguen más tiempo, ¿verdad? Porque nosotras como ecofeministas vamos a continuar en la lucha. Nosotras como foro de agua vamos a continuar en la lucha. Nosotras como Nayarit vamos a continuar en la lucha. Y le pedimos a otras organizaciones y a otras instituciones que nos apoyen que esta no es una problemática solamente del municipio de Quezaltepeque. Porque cada vez que degradan una montaña, un cerro, están degradando el país. Este país es un país tan pequeño en comparación a otros, pero estamos dañando. Yo le digo al señor presidente, por favor, pare esto. Pare, porque también el MOP estuvo aquí sacando, extrayendo material petro. Yo le digo al señor presidente, para valorar si un país es feliz, si un país tiene desarrollo, vea si la población está feliz. Pero no solo hablando de temas de seguridad con situación de personas en situación delictiva. Es que hablar de seguridad es hablar de soberanía alimentaria, es hablar del agua, es hablar de una población que vive feliz, que tiene a dónde ir y que respetan sus lugares sagrados. ¿Verdad? María, si nos puede describir cómo era o qué dimensión tenía el cerrito antes de todo esto, la recuperación. Pues en el recorrido, yo lastimosamente no soy matemática, pero los he llevado al recorrido para que ustedes tengan una idea de que no es tan chiquito como nosotros le decimos cariñosamente cerrito. Y cualquiera puede decir que es una porción pequeña. Pero si ustedes traen la dimensión desde donde las he venido atrayendo hasta aquí, era hermosísimo. Y era una zona que cuando usted subía, era tan pero tan fresco y que se veía todo en Nejapa y Apopa. Para que tenga una idea, se veía en Nejapa y Apopa y otros lugares lejanos de acá. O sea, no estamos hablando de un cerrito tan pequeño. Y yo puedo caminar allá y me voy a ver como un palito, si yo me pongo allá al otro lado, para que ustedes dimensionen lo que han dejado, pero que también se imaginen cómo era de alto. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando que están destruyendo hasta nuestros recuerdos. Porque aquí venían los centros educativos a hablar sobre el tema de la naturaleza con sus alumnos y a sus alumnas. Aquí venían las parejas, hasta bebés han nacido en esto, pues, se han procreado en este cerrito. Porque venían los enamorados, ¿verdad? Y se quedaban aquí y habían pocitas arriba donde la gente chapuceaba, se bañaba con esas agüitas. Y las mujeres y los tatas y los abuelos y las abuelas que venían a las fincas, cuando venían de regreso se quedaban y subían el cerrito a darse gusto con el aire fresco y a comer frutas silvestres. ¿Cuándo y cómo nos van a devolver a estas empresas todo eso? Pero, dígame, ¿cuántos millones de trillones de millones tienen que devolvernos para poder subsanar? ¿Cree que les va a bastar los millones que tienen ahorita? Ellos deberían de ser demandados por esta gran degradación y nosotras lo intentaremos hacer, ¿verdad? Porque han hecho daños irreversibles. Y ya están las abuelas y los abuelos que nos acompañan, que nos siguen acompañando y que saben de lo que estoy hablando. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido de parte de acá del cerrito de Quesaltepeque para que veamos cómo ha sido esta depredación que se ha hecho en los últimos años. Bueno, en el recorrido que hemos hecho hemos dimensionado cómo está hasta este momento el cerrito de Quesaltepeque, de cómo es la depredación que ha llegado hasta este lugar por muchas empresas. Y por eso me gustaría que habláramos sobre eso, María. ¿Qué empresas fueron las que iniciaron y desde hace cuánto esta depredación del cerrito? Bueno, en principio fue la empresa Salte, que ya tiene más de 55 años de estar, ya no explotando, sino sobre explotando este cerrito. Y fue en el 2015 que también, bueno, luego se fueron sumando otras, ¿verdad?, como la prefasa, prefabricados, prefasa, bloques de la peña, entre otras, ¿verdad? Y también hubo un momento en que otras personas estuvieron también explotándolo. Pero es hasta el 2015, digamos, porque antes del 2015 estaba siendo explotado de forma artesanal, es decir, con pala, piocha, guindas, o sea, lazos y toda esa vaina. Pero a partir del 2015 vienen ya con maquinaria sumamente pesada, demoledoras. En el primer momento también el permiso nada más era para sacar seis volquetas diarias. Y ya últimamente sacaban prácticamente 150 volquetas diarias. Nunca respetaron los acuerdos que se habían hecho con la alcaldía. Nunca hicieron nada para la comunidad, ¿verdad? Hasta ahora que Nayarit se presenta, ¿verdad?, a trabajar más fuertemente, es que ya se acercaron a decir cualquier tontería. Y luego también la comunidad hicieron esfuerzos, ¿verdad?, pusieron demandas a la alcaldía, al Ministerio del Ambiente. Ellos anduvieron haciendo mucho trabajo antes de que nosotras y nosotros llegáramos. Pero lastimosamente las comunidades tampoco tienen, tenemos la asesoría adecuada, ¿verdad?, de dónde, cómo y por dónde. Y además tampoco tenemos reales como para pagar abogados. Y aún así se hizo, hicieron el intento las compañeras y compañeros de las comunidades. No podemos decir que fuimos nosotras, sino que ellos iniciaron esa lucha. Pero, y también llegaron a medidas cautelares que tampoco cumplieron en ese momento, ¿verdad?, porque no había cómo darle seguimiento a esta situación en temas de fondos, ¿verdad?, para poder contratar y seguir contratando, pagando honorarios a la abogada que llevó en su momento el caso. María, ¿y la comunidad exactamente en qué fecha empezaron como a organizarse o cuando vieron qué les alertó, que qué estaba pasando acá en el Cerrito? Pues yo entiendo que la lucha más fuerte, entiendo yo que fue por el 18, ¿verdad?, la lucha más fuerte de ellos. Como repito, ellos ya habían hecho esfuerzos antes, pero luego como que se centran más, por ahí por el 2018, ¿verdad? Y luego entramos nosotras, pero no directo a la comunidad, sino con un trabajo de hormiga. Porque casualmente, ¿verdad?, yo me subo a la escalera de mi casa a cortar unos lorocos y voy viendo y qué es eso y qué pasa, porque ni yo me daba cuenta que estaba siendo violentado, masacrado el Cerrito, ¿verdad? Y es allí donde entramos a hacer trabajo de hormiga, estoy hablando más o menos de unos siete años atrás. Y empecé a hacer trabajo de hormiga, fui donde el sacerdote, le reclamaba al padre Roque que por qué solo veía el Cerro El Chino y nos dejaba solas aquí. Al final, este, hizo su mirada hacia acá, pero yo me siento un poco mal porque también lo sacaron por defender el Cerrito. Esto él no lo dice, pues es un sacerdote, ¿verdad?, comprometido, pero esa es la razón por la que lo sacaron. Y luego nosotras continuamos, todavía él estaba acá cuando vino el foro de agua y nosotras dijimos aquí tal vez hay una oportunidad, ¿verdad? Y luego también casi que bilateralmente o quizás más antes con las ecofeministas, pero casualmente el foro pone un aviso y de allí es que viene, somos escuchados y viene la jueza ambiental y posteriormente también las ecofeministas junto a Máez también generan, ¿verdad?, apoyo. Y es así como con esos apoyos también puntuales estamos haciendo esta lucha. Y por eso yo digo que las luchas no solamente son de una organización, de una persona, sino que muchas personas trabajando, ¿verdad?, por una misma causa. Y es así como justo en este momento están actualmente con medidas cautelares, pero que no fueron acatadas en su momento porque no acató ni Prefasa ni Saltex. Y entonces yo comprometí a la PNC y comprometí también a la alcaldía para que nos apoyaran. Ellos dijeron que sí nos iban a apoyar y entonces le digo yo, señor alcalde, por favor haga efectiva ese apoyo. Y yo le digo si pasa algo a las personas porque cuando pusieron las medidas cautelares empezaron a subir esas bolquetas, no dejaban de parar la Prefasa y Saltex. Y la gente que maneja las bolquetas empezaron a insultar a la gente de la comunidad, a decirles un montón de cosas y a mofarse de ellas y pasaban a alta velocidad. Entonces me llamaba la gente de la comunidad preocupada, ¿verdad?, y me dijeron esta gente nos está catando y nos están tratando y nos están insultando. Entonces fue así como comprometí a la PNC y a las personas de la alcaldía. Y ellos mandaron también un empleado para que tomara fotos de las bolquetas y las placas y pidieron al juzgado ambiental que les compartieran las notificaciones, ya que el asaltex decía de que a ellos no los habían previsto, cosa que creo que es una gran mentira, ¿verdad?, porque como un juzgado va a jugar de esa manera. Y si así fue, pero gracias a la vida, al ver que no acataban, nos fuimos con las ECOS y con el foro a poner un aviso a la Fiscalía General de la República. Y justo a partir de ese día pararon todas estas dos últimas, que eran las que no habían acatado el aviso, ¿verdad? Con eso que me dice María, ¿cómo ve usted la importancia de la organización comunitaria en estos casos? Fíjese que hablábamos con las ADESCO, ¿verdad?, y con gente de ambas comunidades, porque al principio se cree que solo una o dos organizaciones o las ADESCO van a detener esto, pero es que cuando se trata de empresas multimillonarias, ellos lo que hacen es burlarse de las comunidades, ¿verdad?, porque saben que no tenemos los fondos para poder llevar esta situación hasta los niveles que hay que llevarlo. Y como repito, ni se debería de ocupar ni abogados ni nada, si es que solo de ver esto, la jueza inmediatamente dijo que hay daños irreversibles, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante el que las organizaciones sociales de todo tipo de organizaciones trabajemos en unión. Esa es la única manera de poder contrarrestar a cualquier depredador ambiental, ¿verdad?, de cualquier tipo de minería y de cualquier daño ambiental que podemos estar hablando. Y como nosotras decimos, el agua no nace del chorro, nace de los cerros y del cerrito, de las montañas, de los árboles. Y creemos que porque tenemos partes aún boscosas, vamos a tener agua para toda la vida, y eso no es cierto, porque aquí es evidente, y lo vamos a comprobar científicamente, todo el daño que se está causando, no solamente en el tema de agua, sino ya lo decíamos, lo económico, lo emocional, lo cultural, la identidad. Este lugar es un lugar sagrado, ¿verdad? Los cerros, las montañas, no hay necesidad ni que lo vayamos a decir, ni que nos posicionemos, sino que son lugares sagrados porque son los que sustentan la vida. Los que, si terminándose la biodiversidad, se termina la humanidad también. ¿Quiénes nos creemos los seres humanos? ¿Por qué nos creemos más importantes que la vida en sí misma? Si nosotros no somos nada en comparación a lo que nosotras, como seres humanos y humanos, necesitamos. La madre tierra, la pachamama, no necesita de nosotras y de nosotros, jamás la ha necesitado. Somos los seres humanos quienes la necesitamos, y por eso nosotras, como mujeres indígenas, nahuapipiles, afrodescendientes, originarias, indígenas, decimos que colocamos en el centro la vida, no el mercado. Y es la vida, no de las personas, sino la vida en sí misma, la esencia de la vida está en el centro, no las personas, ni mucho menos el mercado. La gente adinerada puede irse a otro país, puede irse a la luna si quiere, pero nosotras, las mujeres indígenas, las campesinas, los afrodescendientes, esto es lo único que tenemos, esta es nuestra casa grande. Y para nosotras no existen fronteras, no existen vallas. Por eso a nosotras nos da tristeza ver a la gente marchando en un 15 de septiembre, yo no sé qué celebran, porque nunca ha habido paz, nunca ha habido independencia, nunca usted decide a dónde querer vivir, a dónde trabajar, con quién estar, con quién no estar. A usted la van acomodando, a la conveniencia de los estados, a la conveniencia de políticos, ¿verdad? Aquí, si alguien va a venir a hablarnos, que entonces detenga toda esta degradación y que no esté vendiendo nuestro pueblo a otras, a empresas extranjeras, ni que esté haciendo casas para extranjeros y extranjeras. Está bien que nos visiten y todo, pero que no nos vengan a despojar de nuestra madre tierra, porque nosotros, esto es nuestro tesoro, esto es un material que no es petrio, no es escoria, es material sagrado, porque aquí es donde se van todas las lluvias y llegan bien filtradas a los pozos que sustentan la vida de estas comunidades. Bueno, amigos y amigas, llegamos hasta acá con la entrevista con María Victoria, le agradecemos por habernos recibido acá en el cerrito de Quezaltepeque y que podamos, que haya podido dar a conocer la situación actual que viven actualmente aquí en las comunidades. No, las agradecidas y agradecidas somos nosotras y pues aquí estamos, ¿verdad? a todo lo que sea por el bien de nuestro cerrito y de nuestras comunidades y también nosotras les decimos pa' diush, pa' diush, pa' diush. Gracias, gracias, gracias. A ustedes también, amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con Temas de Interés para la Sociedad Salvadoreña. Gracias, gracias. Gracias.